Me dijeron en la calle que por mi tu andas preguntando Ya no se que te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tu que me mantenga Deja ya tu huequito tu no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas tu no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los gases Tampoco prancho tu ropa Si es lo que estas buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco se cocinante Pero si se darte amor Si es lo que quieres ver que esta encerrada Entonces no la respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no y no Ya ya Tranquila mami que yo estoy claro a tu cosa que yo me lavo mi carro Se lo que siente y no le de mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como tu, 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 que tenga fondo y que le sobre el actitud Si estas buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe te vas a quedar sola Yo no te lavo los gases Tampoco prancho tu ropa Si es lo que estas buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco se cocinante Pero si se darte amor Si lo que quieres es que esta encerrada entonces no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, que no y no Ya ya Hace tiempo me lo presentia Que tu me querias Y las intenciones que tenias Que porque mi cama estaba fria Por eso tu creias Que este premio te lo merecia Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ella todas en la espera Yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no y no Siempre insisto pero dicen no, que no, que no, que no y no Siempre insisto pero dicen no, que no, que no, que no, que no Me dijeron en la calle que por mi tu andas preguntando Ya no se que te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tu que me mantenga Deja ya tu huequito tu no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas tu no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los clases Tampoco plancho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si es lo que quieres ver que está encerrada entonces no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no, y no, que no, que no, y no Tranquila mami que yo estoy claro A tu cosa que yo me lavo mi carro Sé lo que siente y no le de mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases Tampoco plancho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si lo que quieres es que está encerrada entonces no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, y no Hace tiempo me lo presentía Que tú me querías Y las intenciones que tenías Que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías Que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ella todas en la espera Yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dices no, que no, que no, que no, que no, y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y baggy g Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando Ya no sé qué te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta y yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu huequito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los clases, tampoco prancho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor Si es lo que quieres ver que está encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no Tranquila mami que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que sientes y no le des mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases, tampoco prancho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor Si es lo que quieres ver que está encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, y no Hace tiempo me lo presentía que tú me querías Y las intenciones que tenías que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías que ese premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ella todas en la espera, yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dices no, que no, que no, que no, que no Yeah, yeah, yeah